¡Bonfire! Una sesión en solitario Porque de todos modos Después al hacer el truco Vamos a aparecer con gente ¿De acuerdo? Vale Una vez en el online Lo que haremos será Darle al pause Le daremos a online Y le daremos a opciones ¿De acuerdo? Quien ya tenga esto cambiado No hace falta que lo vuelva a hacer Bueno Una vez en opciones Le daremos a lugar de aparición Y le daremos a última ubicación ¿De acuerdo? Vale Para que se nos guarden Estos archivos Estos datos Lo haremos primero Yéndonos en el coche Nos montaremos en el coche Que queramos vender En este caso Veis que es un coche así De la calle Que no es un coche de lujo Los coches de lujo No podremos venderlos Eso ya está parcheado Y bueno Lo que haremos será Mejorar el coche Hasta las trancas Lo mejoraremos Todo lo que podamos Para sacar más dinero Y ya una vez hecho eso Le daremos a la flechita para abajo Y nos volveremos a ir Al modo historia Montados en el coche ¿De acuerdo? Esto es para que se vuelva A guardar los datos Como quien dice Y aparezcamos montado en el coche Al volver del modo historia ¿De acuerdo? Si no Algunas veces se puede hacer Sin ir al modo historia Pero bueno Yo recomiendo que siempre lo hagáis Como yo Para que os salga la primera Y no os de ningún tipo De problema ¿De acuerdo? Siempre que lo hagáis Como yo lo hago No os va a dar ningún tipo De problema Una vez desde el modo historia Volvamos al modo online Ya apareceremos Montado en el coche Y bueno Aquí hubo un poco Un pequeño fail De que aparecí dentro Del garaje sin sentido La verdad es que no sé Por qué aparecí dentro Pero bueno Si aparecéis dentro Pues mira Eso que se lleváis Y ya está Si no Pues simplemente Nos metemos con el coche En el garaje Y ya empezaremos a venderlo Es muy muy sencillo Es incluso más fácil Que antes Ahora para vender Será el nuevo método Le daremos a vender Le daremos otra vez a vender Y lo venderemos ver todo Una vez ponga vendido Como vais a ver ahora Pone ya vendido Le daremos al pause Ahí está Le daremos a online Y le daremos a cambiar personaje ¿De acuerdo? Muy fácil Y le daremos a aceptar Y en lugar de irnos a la tienda Lo que iremos a es A cambiar personaje Muy importante Darle así A seleccionarlo Como le deis A la B O en Playstation 3 Le deis al círculo La cagamos El coche quedará vendido Y tendremos que Volver a hacer un coche Volverlo a tunear Y volver a hacer Toda la movida ¿De acuerdo? Entonces Muy 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 importante Estar concentrado Porque de normal Sin querer Le vais a dar a la B Y no os va a funcionar Así que lo que hay que hacer Es seleccionar el personaje Con el que estamos haciendo El truco ¿De acuerdo? Como algunos Ya tendréis la costumbre De haber hecho lo de la tienda De darle para atrás En la B O en el círculo Muchas veces podéis fallar Se os girará la pinza Y perderéis el coche Así que os recomiendo Que mantengáis la concentración Durante unas cuantas de veces Que lo hagáis Porque a mi ya me ha pasado De que he perdido varios coches Haciendo el truco Y bueno Aquí os voy a dejar ya En cámara rápida Para que veáis Que se puede vender Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y al final del video Pues os enseñaré Que en nada de tiempo En poco que lo vendo Pues meto un millón y pico En el banco Así que bueno Aquí tenéis un afterpad La verdad es que es un trucazo Me gustaría que lo comentarais A ver que tal os parece Compartidlo en vuestras redes sociales Para que vuestros amigos Y conocidos Pues pueda ver el truco Y se entere más gente Y bueno Si os gusta Como siempre Dadle al like Favorito Suscribiros Si aún no estáis suscritos Un saludo Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!